Si viste el vídeo anterior, recordarás que acabamos hablando de las enzimas. Bueno, las enzimas son uno de los principales motivos por los cuales existimos como seres vivos. Suena una exageración, pero permiten que todas las reacciones de nuestro cuerpo ocurran a una temperatura controlada y a una velocidad adecuada. Además de protegernos y permitir que nuestras células se multipliquen, pero empezando por el principio. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una biomolécula, una proteína que se dedica a catalizar un proceso específico. Las proteínas son moléculas muy grandes que tienen estructuras muy complicadas. Están compuestas por lo que llamamos aminoácidos, que tienen una estructura básica más o menos así. Las enzimas pueden tener tamaños increíblemente variados, habiendo unas súper pequeñas y otras que tienen incluso varias subunidades de miles de aminoácidos. Pero lo importante es que tienen una parte concreta de su estructura que se llama sitio activo. Y aquí es donde ocurre la magia. Lo que hacen es cambiar un poquito su configuración para cambiarla del sustrato, que es la molécula que va a reaccionar dentro. De esta manera, hacen que para el sustrato sea más fácil hacer una reacción y que ésta ocurra mucho más rápido. En el cuerpo tenemos millones de enzimas distintas, cada una de ellas con una función concreta. Muchas de ellas están agrupadas en lo que se llaman rutas metabólicas, que vienen a ser procesos en los que hay una serie de reacciones encadenadas. Cada una de estas reacciones es un paso sencillo dentro de un proceso mucho más complejo en su conjunto. Uno de los ciclos más conocidos es el ciclo de Krebs, que es el que descompone la glucosa en CO2 y energía, que nuestro cuerpo puede aprovechar, sacando pequeñas cantidades de la energía en forma de una molécula que se llama NADH, y por supuesto de ATP. De esta manera no sacamos toda la energía del azúcar de golpe, sino que la sacamos de manera controlada y además hace falta menos energía de activación para conseguirlo. Pero las enzimas no solo existen para permitir nuestro metabolismo. También hay algunas que nos salvan constantemente la vida evitando los superóxidos, que son moléculas muy reactivas. Una de estas enzimas es la superóxido dismutasa, que es capaz de reaccionar mil millones de veces por segundo, teniendo el récord de la enzima más rápida que se conoce. Las enzimas tienen efectividades tan altas porque han estado millones de años evolucionando, aumentando la capacidad de los seres vivos para sobrevivir. Es por eso que también tiene unas estructuras que son muy, muy complicadas. Para que veas hasta qué punto dependemos de ellas, hay unos tipos de enzimas llamadas ADN polimerasa que se encargan de reproducir nuestro genoma. Para una tarea como esta, evidentemente hacen falta muchas enzimas que actúen. Una que separe la cadena, otras que copien, una que se asegure de que no hay fallos. Para que te hagas una idea, el ADN está formado por nucleótidos o bases, que agrupados forman genes, que son los que forman los cromosomas. Bueno, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, que tienen entre 20.000 y 50.000 genes, formados por unos 3.200 millones de bases de ADN. Vamos, que nuestro genoma es bastante grande. Pues la ADN polimerasa copia a una velocidad de 1.000 bases por segundo, y al final del proceso hay solo unos 30 fallos. Si te parecen muchos, piensa que hay más o menos 1 por cada 1.000 millones. Es decir, vamos a poner de ejemplo este punto. Tiene más o menos un milímetro de radio, o sea que su área es esta. Si pintásemos 1.000 millones de puntos, ocuparía 3.141 metros cuadrados, que serían unos 50.370 folios. Si entre todos esos puntos hubiera un solo punto de otro color, habría la misma tasa de error que con la ADN polimerasa. Estos genes, que no están donde deberían, es lo que se llaman mutaciones. Pero eso... da de sobra para otro vídeo. Y como siempre, si quieres más vídeos de ciencia, suscríbete y comparte el canal. Y si quieres un vídeo de un tema concreto, pónmelo en los comentarios. Y gracias por verme.